Bueno, muy buenos días. Aquí estamos con el señor veterinario vacunando de lengua azul. Estamos vacunando, vamos ya acabando, nos quedan las parías nada más, pero las parías crearemos unos días hasta que los animales pues ya se puedan apartar de los corderos o poder vacunar. Bueno. Este no es porque esté aquí, pero es uno de los mejores veterinarios, ¿saben? Y seguimos leyendo. Estamos leyéndolas también, a la misma vez. 27, 27, esas son las que llevamos ahora mismo, 27, 28, 29, 30, 31, voy contando y leyendo. 32, 33, 34, 35, 36, 36, todo muy deprisa. Cuando hay ganas de trabajar, vas deprisa. Cuando no, no, 37, 38, voy contando de cincuentena en cincuentena, porque para mí es más cómodo, no tengo que empezar a 900 y pico, es decir, empiezo por 38, paro por 1 y hasta que llegan 50. Ya nos quedan un poco, el huizo está constipado. Hay que pincharle también. Nos va esta. Bueno, terminando, ya terminando. Terminando la lengua azul, vacunas por un tubo, para el mosquito, para cuando le diga el mosquito que no le entra la fiebre. La verdad es que están gordas, las tías. Están buenas para venir el año como viene. 990. A ver si nos salen la cuenta, si nos han robado algo, o bien se haya muerto algún animal, que también se muere en el campo y evidentemente es muy difícil dar con ellos. Bueno, va con esos cuernos. La leche, cómo aprietan. Cómo aprieta esa, ¿eh? A ver, los cuernos dicen que duelen al salir, pero luego ayudan a comer. Venga, vamos a cambiar de postura. Miluna. Aquí hay unas estabilas que se salta en la manga también, ¿sabes? Pero bueno, normal. No hay un poco más. La cornua, hay la cornua. Verás. A ver, no, aprieta también. Las cornuas aprietan, a la tía que no vean. Vamos, venga. Tiento. Esto ya me voy a pasar para dedicar, esperar un momento, no vamos a... por si acaso, para yo creo que le ha ido bien 14 venga, vamos, chicas 15 17 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 y 30 yo creo que de cuenta sale bien porque hay una de un bolo no tenía bolo, mejor dicho por lo que se desatropea el bolo o bien el bolo, por lo ha echado el señor petinario que sería más probable que le haya echado o que le haya que le haya echado que le haya echado no se estropea sí que no no suele no pues nada 100 1000 1030 más una 1031 hay que apuntarlo aquí estas son las talles y estas son las de hoy 1031 bueno pues nada tenemos ya todo esto preparado vamos a recoger eso lo echamos al carro no lo echéis lo voy a quedar para mañana y esta la estamos enseñando bueno pues nada vacuna aquí preparada nos quedan las que las parías como estáis viendo ahí está un gustito está un día fresquito y los borregos no se les puede pedir los borregos están sanos sanos sanete como los voy a dejar los borregos están bien o no están buenos para venir el año como a venir vamos a recoger estos botes me quedo ya con esto vale bueno pues nada la verdad que se aporta el veterinario que hora es que hora tenemos mira 10 y media hemos empezado a las 9 a las 9 hora y media hora y media hora y media 1030 ovejas está bien así da gusto trabajar con esta gente la verdad que los de la ADS se los van a comer ahora todos los marrones por haber de la consejería de agricultura antes venían ellos vacunaban de lengua azul sacaban sangre para saneamiento para todos hoy ya se lo come casi todo es increíble donde estamos y un tío solo cuidado un tío solo para la comarca de don benito y antes venían ciento y la madre y parece bueno uno que está trabajando contigo no agarrado y ya está ahora lo que pasa es que esto es lo que hay vamos a recoger perdonar estoy recogiendo botellas y chismes y cosas de aquí para quedar esto limpito y vamos a ver si arreglamos la manga la puerta está rota de tanto trajín para allá y para acá que es muy normal y nada vamos a sacar estas ovejas fuera que están vacunaditas espero que no las pase nada con las vacunas porque las vacunas que tiene cuidado estas vacunas a mi me dan mucho miedo las vacunas estas así porque por menos de nada una oveja se muere o le causa reacción y sería la de Dios pero bueno ahí está la administración fuerte potente para hacerse cargo de todas las ganaderías que mate a 50 euros o 60 la tirada está bien a 80 pude matar unas pocas pero bueno esperemos que algún día esto cambie a mejor porque si no se van a quedar sin trabajo ellos también tanto que está ganado ya no saben lo que van a hacer bueno pues vamos a recoger y nos vamos a dedicar ahora mismo a dar una vuelta a las otras a preparar estas parillas que ya están comidas simplemente a daros una vueltecita y a tener todo arregladito y ya está bueno aquí tenéis las mellizas ¿vale? ahí tenéis así 200 mellizas faltan 4 está muy bien de 650 200 ovejas están muy bien no podemos pedir más y eso que ha habido que hay jaborregos pitárselas las mellizas por motivos de estos días de la ola de calor y tiene un animal que ha nacido muerto y en fin lo que suele pasar ¿no? en la ganadería pone un fuerte abrazo y buenas tardes venga hasta luego